Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí en el Event Loop otra vez. Muchos ya me conocen, yo soy Julio, también soy organizador de Event Loop. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de qué he estado haciendo los últimos como 10 meses en mi trabajo actual. Más que nada les voy a contar la historia de cómo se ha ido trabajando con muchos aspectos de deuda técnica con los que de alguna forma hemos estado sufriendo mi equipo y yo. Y nada, pues espero les sirva en algún momento si tienen que pasar por algo similar en su trabajo. Y también estoy viendo el chat aquí en otra pantalla, entonces si tienen alguna duda o algún comentario, díganme y con gusto se los respondo. Un poquito de background. Yo soy Julio Montaño, trabajo como ingeniero de producto en Capital Technologies. Mi Twitter y mi Instagram son arroba jmzcv. Y bueno, hablemos un poquito sobre sobre dónde trabajo. Trabajo en una empresa que se llama Capital y aquí tenemos una aplicación que ahorita la vamos a llamar Capital UI. Y esta aplicación es bastante sencilla en el aspecto en el que es fácil de entender. Se trata de un lugar donde empresas pueden subir sus archivos financieros, donde pueden conectar algunos de estos servicios financieros. Y luego, del otro lado, inversionistas pueden acercarse con esas empresas, entender mejor las finanzas de estas empresas y después decidir si quieren invertir o no en alguna de estas empresas. Este es un screenshot del sitio web de Capital y básicamente te explica lo mismo. Subes tú como empresa tus datos financieros, después puedes entender, ya sea con nosotros o con un inversionista externo, cómo puedes conseguir más capital para tu empresa y después recibes este capital. Este screenshot es como se ve actualmente nuestro, le llamamos el onboarding de una empresa. Una empresa ve estos seis pasos que tenemos aquí del lado izquierdo y simplemente se trata de conectar toda su información, conectar cuentas de banco, conectar lo equivalente a, no sé, digamos, el SAT en Estados Unidos. Que serían algunas de estas empresas que te permiten llevar tu contabilidad para estas empresas y subir documentos adicionales y demás. Y luego nosotros como empleados de Capital podemos ver esta pequeña pantalla que estás viendo aquí, en la cual también es muy sencilla. Del lado izquierdo tenemos una columna donde tenemos la lista de empresas e inversionistas que actualmente tenemos en Capital. Y del lado derecho vemos toda la información cuando seleccionamos cualquiera de estos. Y ahora, el background técnico de la aplicación. Esto, cuando yo llegué a Capital, la aplicación del lado de Frontend la estaba haciendo una agencia externa y el backend lo estaba haciendo un par de ingenieros internos de la empresa. Es importante mencionar que lo hizo una agencia porque hubo varias decisiones que la agencia tomó, que realmente no había nadie dentro de Capital que dijera esto me gusta o esto no me gusta, sino simplemente pues está funcionando, se ve bien, vamos a continuar con esto. La aplicación técnicamente está hecha con Next.js, no es un Build Custom de Webpack, ni de Rollup, ni un Create React App, es Next.js, pero tiene este feature extra de Next.js que se llama Static Export. Lo voy a explicar un poco más adelante. También para el tema de datos se estaba usando GraphQL y Apollo. GraphQL tiene un sistema de tipos y además nosotros estábamos usando TypeScript, entonces había un script especial que trataba de hacer que los tipos de TypeScript y de GraphQL funcionaran juntos porque realmente no son lo mismo. Hay que hacer una pequeña traducción ahí. Y finalmente el API de Capital está hecho en Flask, es un API REST y está hecho en Flask. Aquí quiero como detenerme a pensar qué busca una agencia de desarrollo. Una agencia de desarrollo lo que hace es vende proyectos, vende consultoría y entonces sus prioridades son entregar software que funciona, entregarlo en el tiempo adecuado o en el tiempo en el que se comprometen para poder pues seguir teniendo más proyectos. Y por lo mismo optimizar la velocidad de desarrollo dentro de una agencia es muy importante y una de las formas en las que las agencias hacen esto es tener boilerplates de proyectos para que ellos puedan no tener que estar dos semanas haciendo la configuración de un proyecto cada que venden un proyecto nuevo, sino simplemente vender proyecto y empezar a trabajar inmediatamente con eso. Eso es una forma muy buena de trabajar cuando tú estás en una agencia, pero por ejemplo cuando tú compras software de una agencia tienes que estar seguro de que el boilerplate que estás usando te va a servir o de que necesitas pedir un boilerplate especial para tu proyecto. ¿Qué es Next.js? Next.js es un framework construido encima de React que trae varias cosas bastante interesantes, incluso el día de, me parece que ayer o antier lanzaron la décima versión de Next.js que trae muchísimas cosas nuevas, bastante cool para hacer sitios web y aplicaciones web. Pero básicamente es un framework de React cuya filosofía trata de hacer que tú no te tengas que estar preocupando tanto por hacer las bases de una aplicación de React, sino más bien tú simplemente te tratas de preocupar por hacer tu aplicación, por hacer la lógica del negocio. Next.js está hecho por una empresa que se llama Vercell, antes se llamaba Sight esta empresa, y cuando tú haces deploy de una aplicación de Next.js la forma como estándar de hacer este deploy es a través del mismo servicio de Vercell. Si no decides usarlos a ellos, te recomiendan que entonces lo hagas a través de un servidor de Node.js, y si de todos modos decides que esa tampoco es tu opción, haces un static export, que es la opción que nosotros estamos usando, o estábamos, bueno, más bien, sí, seguimos usando en Capital. Pero si tú te pones a ver la documentación de Next, resulta que esa es la opción menos recomendada de todas. Tú lees la documentación y te dice, oye, pues, si ninguna de estas opciones te funciona, está esta parte que se llama Next, este script que se llama Nextport, que hace esta cosa, pero también tiene todas estas desventajas. Entonces, no es la forma recomendada, y algunas de las cosas con las que nos hemos, o yo me he estado peleando con Next respecto a eso, es que, por ejemplo, Next, al ser una tecnología que está haciendo server-side rendering, no tiene un objeto Windows, y entonces tú no puedes acceder a este objeto Windows en varias instancias. La forma más consistente que encontré de hacer que Windows funcione es ponerlo dentro de componentes de React, pero también que esté dentro de un plugin especial, que Next le llama el dynamic, que eso hace que las aplicaciones, más bien, eso le dice a Next que no trate de cargar el server-side rendering, sino que trate de cargar solo en el lado de frontend. Pero aún así no te garantiza que el objeto Windows está ahí hasta que estás dentro de un componente de React. Eso me ha traído varios problemas, principalmente al tratar de leer o escribir hacia la URL antes de entrar a un componente de React. También ha causado algunos detalles al tratar de manejar algunos eventos de mouse y teclado. Esto no ha sido tanto problema porque casi todos los eventos de mouse y teclado que he tenido que manejar han estado dentro de componentes de React, pero ya ha habido un par que básicamente tuve que hacer como magia ahí para que funcionaran. Y otra última es, por ejemplo, si quieres sacar las dimensiones de algún elemento del DOM antes de que React pinte o fuera de React, el objeto Windows no está definido. Y es una cosa como ya bastante conocida de Next. Si tú buscas Next.js, Windows no define, vas a encontrar decenas de post en Stack Overflow tratando de gente dándole la vuelta a este problema. Por otro lado tenemos GraphQL y GraphQL es una tecnología que te permite, digamoslo de una forma muy gorda, tratar de conectar tu interfaz con tu base de datos por medio de un puente bastante útil, bastante fácil de usar con GraphQL. Este es un diagrama que te trata de mostrar la diferencia de cómo funciona un REST API versus un API hecho con GraphQL. Y si te das cuenta del lado izquierdo, pues tenemos diferentes endpoints, que es cuando tú haces un request a tu API y este endpoint después consume la base de datos. Y lo que GraphQL trata de hacer es darte un solo endpoint y este endpoint se encarga de, por medio de resolvers, dirigirte a cuál de las tablas de bases de datos vas a tratar de consumir tu información o vas a actualizar. O incluso pueden ser varias bases de datos o incluso pueden ser servicios externos. El problema es que nosotros no estábamos usando GraphQL como en este diagrama en donde las dos cosas están bastante separadas, sino más bien estábamos usando GraphQL con este endpoint único que después se convertía en un endpoint que consumía la API REST. Lo que quiere decir que efectivamente teníamos dos APIs y esto primero nos introducía un problema de velocidad, porque quiere decir que cada request que hacíamos tenía que pasar por estas dos APIs. Y el segundo problema es que las cosas estaban rompiendo mucho. Hacer un cambio había que hacerlo tanto en el API REST como en el API de GraphQL y era un dolor de cabeza bastante fuerte. Y encima de eso, una de las formas más comunes de manejar tus datos dentro de GraphQL es con una tecnología que se llama Apollo, que si yo te lo quisiera explicar ahorita sería un administrador de datos que tiene toda tu información en un objeto único para que tú lo puedas consumir con GraphQL. Es una tecnología bastante estándar cuando tú usas GraphQL. Es un proyecto bastante grande. Y, por ejemplo, podemos ver que en la página de GitHub al día de hoy tiene como 15,000 stars el repo principal y Apollo Server tiene 10,000 estrellas. Entonces, es un proyecto también grande y famoso. Y con todo esto a lo que quiero llegar es que primero no me estoy quejando. GraphQL y NCE son tecnologías muy, muy buenas. Son tecnologías increíbles. Es una maravilla que tengamos tecnologías de este cable libre. Pero el problema es que nosotros no las estábamos usando de la forma recomendada. Como ya expliqué con NCEX, estamos usando como la forma menos recomendada de trabajar con NCEX. Y con GraphQL lo estamos usando también de una forma en la cual, en lugar de conectarnos directo a nuestra interfaz con la base de datos o nuestro backend, estamos pasando por un API doble que se convierte en un API REST. Y esto nos está trayendo muchos dolores de cabeza. Ya sabíamos que teníamos este problema por ahí de diciembre. Y a finales de enero decidimos que íbamos a cambiarlo. Esto es un proyecto a largo plazo. No es algo que tengamos que entregar y se considere hecho, sino más bien es algo con lo que vamos a tener que seguir iterando. Y, bueno, una de las cosas que te quiero contar es, por ejemplo, algunos de los problemas que tuvimos bastante claros. Y si regresamos al screenshot anterior, podemos ver que tenemos este listado de empresas en capital. Y es muy sencillo. Solo jalamos el ID de la empresa y el nombre de la empresa para mostrártelo. Entonces, hacemos un request para saber cuáles son las empresas, cuál es este listado de la empresa. Y esto, del lado de la base de datos, solo consume la tabla Companies. Pero después hubo un momento en el que queríamos ver cuál era el estado de cada solicitud de una empresa. Las solicitudes estaban guardadas en la tabla Applications. Y entonces, pues hice este pull request muy sencillo, en el cual yo quería mostrar parte de esta información en este listado de las empresas. Y, otra vez, regresemos a nuestro diagrama original, que es, yo estoy consumiendo esto vía GraphQL, pero GraphQL está consumiendo una API REST. Y, básicamente, después de hacer mi pull request y hacer deploy, eso es con lo que me encontré. Nuestra aplicación no era muy grande, pero estábamos jalando en ese momento alrededor de 200 empresas. Y nos dimos cuenta de que, al entrar a la aplicación, se estaban haciendo 201 requests. Se hacía un request para jalar la lista de compañías y, luego, un request por cada empresa para obtener un dato sobre la aplicación de cada compañía. Entonces, esto multiplicado por, me parece que eran 5 usuarios o 7 usuarios que estaban usando esto, y nuestro servidor de AWS era muy chico, crasheó nuestro backend y no podíamos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? GraphQL es una caja negra, es un black box. Tú le dices a GraphQL qué es lo que quieres, pero GraphQL decide cómo hacerlo. Tú puedes influenciarlo, pero puede pasar en, la situación más común en la que sucede es que tú le pides a GraphQL que te entregue algo, como en mi situación, y GraphQL no siempre va a ser la request o el query más óptimo para obtener esa información. Este link azul que ves aquí es una liga que encontré de GraphQL en la cual te explican cómo tratar de optimizar este tipo de cosas porque resulta que es un problema bastante común. Y en este caso de uso pasan de 47 requests a solo 8 requests, pero tienen que decirle a GraphQL cómo encontrar la información de una forma que GraphQL no vaya a ser tantos requests. Básicamente que te evite tener este tipo de problemas que nosotros estábamos encontrando. Entonces, nos dimos cuenta de que estábamos teniendo un costo alto al estar usándolo porque los ingenieros de backend que teníamos no sabían GraphQL. Todo el GraphQL que teníamos escrito estaba 100% en el repo de Frontend. Yo ya estaba sabiendo GraphQL, pero si contratábamos a alguien nuevo, esta persona no sabría o no podríamos garantizar que sabe GraphQL a menos que contratáramos a alguien que ya tenía experiencia con eso. Encima de eso teníamos este script especial que tenía que juntarlo con TypeScript y no siempre funcionaba. A veces teníamos problemas de tipos entre GraphQL y TypeScript. Teníamos encima que tratar de empujar a la caja negra de GraphQL a decir, jala la información de aquí, no jales la información de acá. Esta no es la información que necesitas o esta no es la forma más óptima de obtener esta información. Y también me pasó que varios de estos problemas al googlearlos, los issues en GitHub seguían abiertos. Este, por ejemplo, es una de las cosas que también me pasó, que fue que al tratar de quitarlo, resulta que tenía que hacer login en dos lugares. Un login normal y luego forzar a Apolo a hacer un login dentro de Apolo. Entonces, imagínate que Apolo es este objeto gigante en el cual tenemos toda la información de la aplicación guardada. Pero, ¿qué pasa si haces logout y luego vuelves a hacer login con otro usuario? Resulta que a lo mejor ya no quieres, si fuera un Instagram y tienes tu lista de mensajes privados y haces logout y luego dentro del mismo browser haces login con otro usuario, tú ya no deberías de poder ver la lista de mensajes de la persona anterior porque eso sería un problema bastante fuerte de privacidad. Y, bueno, esto se debería de solucionar de una forma muy sencilla. Si esto es un objeto único, debería de haber una forma de poner este objeto como un objeto vacío o un objeto nulo, pero resulta que no la hay. O sea, al estar googleando esto, resulta que una de las cosas que Apolo no tenía en ese momento era una forma muy clara de invalidar todo el objeto de caché. Y esto era un problema bastante grande porque nos pasó que estábamos haciendo logout y luego al hacer login veíamos información de otros usuarios. Y, de repente, al estar haciendo scroll dentro de algunos de estos issues, me encuentro con Lucas. Lucas es este ingeniero bastante bueno que trabaja, Lucas trabaja con la agencia con la que nosotros contratamos para hacer la primera versión de Capital. Y se me hace bastante curioso ver a Lucas aquí. Lucas es una persona bastante capaz, bastante rápida. Y siempre recuerdo que cada que le preguntaba algo sobre cómo hacer esto o aquella cosa con GraphQL, en 5 minutos Lucas me tenía una respuesta. Y, entonces, se me hizo bastante curioso ver a Lucas escribiendo aquí. Y dice, pues, sí, efectivamente, no hay una forma de invalidar caché. Y luego, comentarios más abajo, dice, ¿sabes qué? Pues, hice esta librería para hacer que Apolo pueda invalidar caché. Porque resulta que sí necesitamos este feature y no es un feature que esté incluido dentro de Apolo. Y, después, me meto a revisar el perfil de Lucas y resulta que tiene como 40 librerías de Apolo y de GraphQL. Y me di cuenta de que Lucas es una persona bastante, a lo mejor, no muy, muy conocida dentro del mundo de GraphQL y de Apolo. Pero es una persona que definitivamente tiene bastante experiencia con estas herramientas, pero eso también me causa una preocupación en ese momento que es que estamos dependiendo muy fuerte de una tecnología en la que Lucas está arreglando ciertos problemas o está arreglando este tipo de cosas que no deberían ser responsabilidad de Lucas. Deberían ser cosas que ya están solucionadas desde antes. Y esto también tuvo que ver mucho en nuestra decisión de simplemente decir no queremos usar GraphQL porque nos está tomando bastante tiempo trabajar con GraphQL. Hay problemas que no sabemos cómo resolver o que necesitamos a alguien que tenga, que esté tan involucrado como Lucas dentro de estas tecnologías como para poder resolver estos problemas. no sabemos si podemos crear nuevos features mientras seguimos peleando con estas tecnologías y simplemente nos hicimos estas preguntas. ¿Cuánto tiempo nos toma quitarlo? La verdad no sabíamos, pero sí decidimos o sí nos dimos cuenta que podíamos ir haciendo nuevos features que ya no usarán GraphQL. A lo mejor no quitarlo, simplemente ya no construir nada nuevo dentro de GraphQL, lo que implica que íbamos a poder seguir construyendo nuevos features. y simplemente tratar de entender que si algún día sí lo íbamos a quitar, cuáles podrían ser las cosas que nos iban a doler. Y para nosotros fue bastante claro que debíamos tratar a esto como tratar de quitarle las hojas a un árbol. Vamos a empezar por las hojas y después vamos por las ramas y al final vamos por el tronco. No es algo que podamos hacer en un día ni en un mes, pero vamos a quitarlo. Entonces empezamos por las hojas, que esto para nosotros era, las cosas que no se estaban usando tanto o los features más simples de la aplicación. Y luego empezamos a descubrir un camino bastante claro de cómo hacerlo. La primera parte iba a ser quitar el doble login que te comentaba que existe, porque teníamos que hacer login con REST de la forma normal. Y luego, una vez que teníamos la sesión, teníamos que empujar esa sesión dentro de Apolo para que Apolo supiera que teníamos una sesión nueva. Entonces, primero fue construir este puente bastante claro y hacer que funcionara. Después fue empezar a quitar los componentes más chicos o los que se usaban menos. Si los rompíamos, no iban a ser problemas tan grandes. No era el tronco principal de la aplicación. Después, empezar a reemplazar la funcionalidad de los componentes que sí tuvieran test, porque también nuestra aplicación no estaba bien testeada. Teníamos un nivel bajo de pruebas. Entonces, primero quitamos los que ya tienen test. Después quitamos los que no tienen test. Y eventualmente llegamos a un punto en el que ya nada que está usando GraphQL necesita tener una sesión. Todavía hay endpoints que se consumen vía GraphQL, pero todos estos endpoints ya no necesitas tener una sesión de usuario para usarlos. Y entonces, en ese momento, quitamos la autenticación doble. Y esto nos disminuyó muchísimo, por alguna razón que no entiendo realmente, disminuyó muchísimo el tiempo de carga de la aplicación, tanto en local como en producción. Y al final, lo último que quitamos fue el GraphQL de las páginas que ya no necesitaban una sesión. Y el último commit grande de esto fue quitar ya todo el build de GraphQL. Esto fue bastante como... Fue un camino bastante difícil de recorrer, porque nos dimos cuenta de que sí rompimos varias cosas. Tú puedes ver que aquí teníamos algunos commits que era quitar GraphQL y luego arreglar tal cosa de GraphQL, porque resulta que rompíamos cosas al irlo quitando. Pero por esto también fue, digamos, una buena idea quitar lo primero de las cosas que no eran tan usadas, porque sabíamos que íbamos a estar rompiendo cosas. Y al mismo tiempo teníamos que ir agregando nuevas funcionalidades, porque estamos en una startup, necesitamos movernos rápido. No podemos simplemente decir vamos a congelar todo el desarrollo por seis meses en lo que arreglamos la aplicación y luego volvemos a construir nuevos features. Simplemente es como este juego de ir arreglando cosas al mismo tiempo que vamos construyendo cosas. Otra de las cosas que empezaron a pasar fue que nos dimos cuenta de que algunos de los IDs que estábamos manejando eran strings y otros IDs eran números. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver el archivo que tenía generados o que hacía este puente entre GraphQL y TypeScript. Y muchísimos commits en estos 10 meses se trataron acerca de simplemente mover los IDs de strings a integers para que funcionara. Pero eso también resulta que rompía varias cosas en GraphQL y entonces era como esta cascada de arreglábamos una cosa y se rompían dos cosas. Arreglábamos dos cosas y se rompían cinco cosas. Y simplemente fue ir poco a poco arreglando todas estas cosas. Finalmente llegamos a un punto en el que teníamos mucho código muerto que parecía que no se importaba en ningún lado, pero de repente al tratar de borrar algunas de estas cosas nos dimos cuenta de que la aplicación se rompía. Entonces decidimos dejar de borrar código hasta que pudiéramos quitar 100% GraphQL porque no sabíamos si podíamos quitar algo o no. Y la estrategia que usamos para esto fue, lo más importante que usamos fue dejar de usar export default en JavaScript principalmente porque cuando tú haces un export default hasta donde tengo entendido, los compiladores de JavaScript toman todo lo que está dentro de este archivo y hacen un export. Y cuando tú haces un import de este archivo que tiene un export default va a traer toda la información. Si tengo entendido bien, esto hace que los exports o que los builds sean bastante grandes o más grandes de lo que deberían de ser porque no se puede optimizar al 100% el código. Y también al momento de hacer refactors, no sabes exactamente qué objeto, qué variable o qué componente estás importando porque estás haciendo un import default de todo también. Entonces, decidimos dejar de usar eso y empezamos a usar todo con name, exports y imports. Y llegó un punto en el que, o sea, incluso al hacer todas estas cosas vimos que había mucho código que no, pues que podía usar ciertas mejoras. Y también fue momento de ir arreglando algunas de estas cosas. También nos dimos cuenta de que las cosas que íbamos rompiendo, había cosas a las que sí les podíamos agregar tests, especialmente ahora que ya estaban fuera de GraphQL, que el código lo habíamos simplificado, que entendíamos mejor cómo funcionaba esta parte del código, podíamos escribir tests para estas partes. Y poco a poco fuimos quitando todos estos, pues, todo esto que estaba lleno de GraphQL y tú puedes ver que tenemos varios pull requests en los cuales empezamos a quitar más líneas de las que estábamos agregando. Lo cual te da una sensación bastante como complicada porque normalmente sentimos que nuestro trabajo se trata de ir agregando cosas y en este caso se trataba más de ir quitando cosas, de ir limpiando la casa. Otra vez se rompían más cosas, había que arreglarlas. Y hace tres semanas llegó un punto en el cual la aplicación estaba libre de GraphQL y simplemente fue ir a revisar todos estos archivos que se habían quedado muertos o abandonados o huérfanos en varios de estos lugares. Y en algunos commits, simplemente quitar todos estos archivos, quitar el graper de GraphQL que estaba dentro de nuestra aplicación. Y aquí pasó algo bien interesante que es que desde hace más o menos dos meses ya no estábamos consumiendo ningún endpoint con GraphQL, pero al quitar el build de GraphQL nuestra aplicación mejoró muchísimo sus tiempos de carga, especialmente en modo desarrollo. En producción no se nota tanto, en producción yo creo que si le ponías atención sí te darías cuenta que la aplicación es más rápida, pero al menos en modo desarrollo pasamos de más o menos 30 segundos que tardaba en cargar cada página a unos 15 a 20 segundos con algunos cambios que hicimos en Next.js para tratar de optimizar la velocidad. Y al momento de quitar GraphQL eso se bajó a hoy en día como 5 o 10, cuando está lento 15 segundos. Pero básicamente ya podemos trabajar con la aplicación, que es algo que nos estaba costando muchísimo trabajo en los meses de junio, julio y agosto. La aplicación en nuestras computadoras crashaba cada rato, no se podía usar. Los test end-to-end estaban corriendo, no sé, en aproximadamente como 15 minutos, que gracias a todos los cambios que no solo hemos hecho del lado del setup de la aplicación, sino también a que del lado de nuestro equipo de DevOps nos han estado ayudando a poder mejorar todo este proceso de build para movernos más rápido. La última vez que revisé creo que eran como 5 minutos, lo cual es bastante bueno porque quiere decir que ya no nos tenemos que estar esperando 20 minutos o 30 minutos para saber si algún cambio que hicimos va a funcionar, sino que podemos tener un feedback mucho más claro y más rápido acerca de cuál es el código que estamos escribiendo, cuál es el código que está aprobado y si los cambios que estamos haciendo actualmente están afectando o no este código que ya sabemos que funciona. Estamos muy cerca de poder quitar MSDS. Decidimos que sigue siendo un blocker para nosotros, especialmente este tema de que el objeto Windows no está definido. Yo estoy estimando que a lo mejor cuando lo quitemos, la aplicación tarde entre 2 o 3 segundos por cada refresh en lugar de los 5 o 10 segundos que toma actualmente. Y estoy seguro de que vamos a poder hacer eso dentro de idealmente una o dos semanas. Entonces, estamos muy, muy cerca de poder solucionar todos estos problemas con los que hemos venido lidiando meses. Y creo que para concluir, esto simplemente significa para mí que ha sido bastante interesante ver cómo el frontend se ha vuelto bastante complejo. Cuando yo empecé a hacer frontend, no usábamos tanto JavaScript, era más HTML y CSS pintado por PHP, por ejemplo. Y hoy en día, la mayoría de la lógica de una aplicación está viviendo en el frontend. El routing, el manejo de estado, obviamente toda la interfaz vive en el frontend. Tenemos cosas como animaciones, tenemos cosas como GraphQL. Se ha vuelto bastante, bastante complejo el desarrollo de frontend. Y también ha sido bastante interesante ver como nuevas librerías como NextEyes, que de nuevo, al verlo, lo veo y digo, es una tecnología bastante interesante. Y de hecho, lo estoy usando en un par de proyectos personales y me gusta. Pero lo estoy usando como NextEyes te recomienda que lo uses. No lo estoy usando como esta última opción que NextEyes te dice que existe, pero que no deberías de usar. Y simplemente me gusta mucho que NextEyes te dice que está tratando de simplificar tu trabajo como desarrollador, que está tratando de hacerte un desarrollador más ágil, que puedas trabajar más rápido y que puedas entender, a lo mejor no entender necesariamente lo que está pasando dentro de NextEyes, pero que sí entiendas lo que hace tu aplicación. Y ya, eso ha sido todo por hoy. De nuevo, yo soy Julio Montaño. Y ya, estoy viendo el chat ahorita para ver si tienen alguna pregunta. Y si no, pues, sería todo. Estoy leyendo a Mercado Alex. Pregunta que por qué la agencia decidió usar la manera no recomendada. Esto fue realmente culpa de, no le llamemos culpa, responsabilidad de nuestro equipo interno de desarrollo, porque lo que la agencia nos recomendó es que ellos incluso podían también hacer el backend. Y si lo hacían como ya estaba planeado su boilerplate, el backend estaría en Node.js. Y realmente yo no creo que hubiera sido una muy mala idea hacerlo en Node.js. Pero nuestro CTO de ese momento decidió que el backend iba a quedarse con Flask. Y entonces, y no solo eso, sino que íbamos a hacer deploy y que íbamos a construir toda la infraestructura dentro de AWS. Y para poder hacer deploy dentro de AWS lo íbamos a hacer con S3. Y la única forma de usar NextEyes con S3 es hacer este static export, que definitivamente no era la forma recomendada. En ese momento no parecía tan mala idea, pero también no estábamos entrando tan a fondo en algunas de estas funcionalidades para hacerlo. Entonces, pues sí, realmente fue, no sabíamos qué significaba en ese momento, hace año y medio. Y se construyó así para poder tenerlo todo en AWS dentro de S3. Sebastián Osorio pregunta que si he intentado usar GlobalDisk. No. No, la respuesta es no. Chat, pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, este problema de que tenían primero 30 segundos, luego 10, ¿crees que se pueda haber solucionado aventándole dinero ahí a AWS? Este problema de los 30 segundos era en modo desarrollo. O sea, haz de cuenta que tú haces un cambio de CSS, guardabas tu cambio y en lo que compilaba todo el CSS, luego teníamos un listener que estaba escuchando los cambios de archivos en GraphQL, que eso también alentaba las cosas para poder generar los archivos de GraphQL que se consumían con TypeScript. Después de eso, tenemos el listener de Next.js que revisa los cambios y como lo estamos usando en modo static export, tiene que compilar las páginas antes de poder mostrártelas. Todo esto era en modo desarrollo y sí era muy doloroso que haz de cuenta que tú cambiabas un font size de 16 a 24 píxeles solo para ver cómo se veía y tenías que esperar 30 segundos para ver tu cambio reflejado en el navegador. En producción no es lento para nada. Ya, muy bien. Ok. No veo que haya más preguntas. No sé si quieres hacer algún comentario último. No, nada más, Sebastián, me contesta que puede ser una solución para los problemas de Windows en ServerSide. Sí, lo voy a revisar. No sabía que eso existía. Creo que es más fácil que ya... O sea, ya decidimos y ya estamos a nada de quitarme ese CSS. Entonces, creo que igual de todos modos pues va a suceder muy pronto. Pero sí, igual un saludo a todos los compas de GDLJS. Mercado Alex sigue siendo nuestro sitio entonces no podemos hacer eso. Pero ha sido una experiencia bastante interesante el tener que estarnos peleando con todas estas cosas y simplemente pues digamos yo ya aprendía que si voy a usar una tecnología la voy a usar de la forma recomendada en lugar de tratar de hackear como varias cosas que no se llevan juntas y ver qué sale porque nos ha salido bastante caro haber hecho eso. Y pues ya. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.